lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 24 de febrero deuteronomio capítulo 23 no entrará en la congregación de jehová el que tenga amagullados los testículos o amputado su miembro viril no entrará bastardo en la congregación de jehová ni hasta la décima generación no entrarán en la congregación de jehová no entrará amonita ni moabita en la congregación de jehová ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de jehová para siempre por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de egipto y porque alquilaron contra ti a balaam hijo de beor de petor en mesopotamia para maldecirte más no quiso jehová tu dios oír a balaam y jehová tu dios te convirtió la maldición en bendición porque jehová tu dios te amaba no procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre no aborrecerás al edomita porque es tu hermano no aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de jehová cuando salieres a campaña contra tus enemigos te guardarás de toda cosa mala si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche saldrá fuera del campamento y no entrará en él pero al caer la noche se lavará con agua y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas tendrás también entre tus armas una estaca y cuando estuvieres allí fuera caparás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento porque jehová tu dios anda en medio de tu campamento para liberarte y para entregar a tus enemigos delante de ti por tanto tu campamento ha de ser santo para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti no entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo morará contigo en medio de ti en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades donde a bien tuviere no le oprimirás no haya ramera de entre las hijas de israel ni haya sodomita de entre los hijos de israel no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de jehová tu dios por ningún voto porque abominaciones a jehová tu dios tanto lo uno como lo otro no exigirás de tu hermano e interés de dinero ni interés de comestibles ni de cosa alguna de que se suele exigir interés del extraño podrás exigir interés más de tu hermano no lo exigirás para que te bendiga jehová tu dios en toda obra de tus manos en la tierra donde vas para tomar posesión de ella cuando haces voto a jehová tu dios no tardes en pagarlo porque ciertamente lo demandará jehová tu dios de ti y sería pecado en ti más cuando te abstengas de prometer no habrá en ti pecado pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a jehová tu dios pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca cuando entres en la viña de tu prójimo podrás comer uvas hasta saciarte más no pondrás en tu cesto cuando entres en la mies de tu prójimo podrás arrancar espigas con mano mas no aplicarás os a la mies de tu prójimo deuteronomio capítulo 24 cuando alguno tomare mujer y se casare con ella si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre pero si la aborreciere este último y le escribire carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despidiera de su casa o si hubiere muerto el postrero hombre que la tomó por mujer no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida porque esa abominación delante de jehová y no ha de pervertir la tierra que jehová tu dios te da por heredad cuando alguno fuere recién casado no saldrá la guerra ni ninguna cosa se le ocupará libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó no tomarás en prenda la muela del molino ni la de abajo ni la de arriba porque sería tomar en prenda la vida del hombre cuando fuere hallado alguno que hubiera hurtado a uno de sus hermanos los hijos de israel y le hubiere esclavizado o le hubiere vendido morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti en cuanto a la plaga de la lepra ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñar en los sacerdotes levitas según yo les he mandado así cuidarás de hacer acuérdate de lo que hizo jehová tu dios amaría en el camino después que salisteis de egipto cuando entregar es a tu prójimo alguna cosa prestada no entrarás en su casa para tomarle prenda te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda y si el hombre fuere pobre no te acostarás reteniendo aún su prenda sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga para que pueda dormir en su ropa y te bendiga y te será justicia delante de jehová tu dios no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habiten en tu tierra dentro de tus ciudades en su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo pues es pobre y con él sustenta su vida para que no clame contra ti a jehová y sea en ti pecado los padres no morirán por los hijos ni los hijos por los padres cada uno morirá por su pecado no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano ni tomarás en prenda la ropa de la viuda sino que te acordarás que fuiste siervo en egipto y que de allí te rescató jehová tu dios por tanto yo te mando que hagas esto cuando ciegas tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo no volverás para recogerla será para el extranjero para el huérfano y para la viuda para que te bendiga jehová tu dios en toda obra de tus manos cuando sacudas tus olivos no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti serán para el extranjero para el huérfano y para la viuda cuando vendí mi estuviña no rebuscarás tras de ti será para el extranjero para el huérfano y para la viuda y acuérdate que fuiste siervo en tierra de egipto por tanto yo te mando que hagas esto deuteronomio capítulo 25 si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen estos absorberán al justo y condenarán al culpable y si el delincuente mereciere ser azotado entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia según su delito será el número de azotes se podrá dar 40 azotes no más no sea que si lo hirieren con muchos azotes más que estos se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos no pondrás bozal al buey cuando trillare cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no no se casará fuera con hombre extraño su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y era con ella parentesco y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de este no sea borrado de israel y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá mi cuñado no quiere suscitar nombre en israel a su hermano no quiere emparentar conmigo entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él y si él se levantara y dijere no quiero tomarla se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirán el rostro y hablará y dirá así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano y se le dará este nombre en israel la casa del descalzado si algunos riñiren uno con otro y se acercar en la mujer de uno para liberar a su marido de mano del que le hiere y alargando su mano asiere de sus partes vergonzosas le cortarás entonces la mano no la perdonarás no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica y tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño pesa exacta y justa tendrás efa cabal y justo tendrás para que tus días sean prolongados sobre la tierra que jehová tu dios te da porque abominaciones a jehová tu dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia acuérdate de lo que hizo amaré contigo en el camino cuando salía de egipto de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de dios por tanto cuando jehová tu dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que jehová tu dios te da por heredad para que la poseas borrarás la memoria de amalek de debajo del cielo no lo olvides no lo olvides no lo olvides no lo olvides